Miles de pobladores de Golfito recibirán atención con mayores comodidades y seguridad gracias a la inversión de 930 millones de colones realizada por la Caja Costaricense Seguro Social en Infraestructura y Equipamiento, informó Minor Basket, administrador del área de salud de ese cantón. Entre las comunidades beneficiarias se ubican algunos poblados indígenas y de zonas aisladas. Unos 350 habitantes del poblado La Peña, quienes deben caminar hasta dos días para recibir atención médica. Disfrutarán de una nueva edificación del puesto de visita periódica, según indicó el funcionario. La caja invirtió 350 millones de colones en una estructura de 240 metros cuadrados, que cumple con las condiciones idóneas para brindar servicios de salud. El EVAES de Golfito realiza dos giras al mes a este pueblo y también visita comunidades en el cordón fronterizo y de la Reserva Indígena Conte Burica. Durante el transcurso del año, en conjunto con la Dirección Regional, Gerencia Médica y otras autoridades, estamos muy contentos porque hemos venido desarrollando el fortalecimiento de lo que es infraestructura en el cantón de Golfito. En el presente año hemos invertido aproximadamente 930 millones para unos 600 metros cuadrados de construcción aproximadamente. El impacto que va a haber en la sociedad va dirigido puntualmente a la Reserva Indígena Conte Burica, con un edificio que se hizo, ya consumado en lo que es La Peña. También la institución construyó la nueva sede EVAES Golfito Centro de 240 metros cuadrados, con un costo de 450 millones de colones, que pronto entrará en operaciones. Los usuarios de las comunidades como San Andrés, con 4.800 habitantes y Alameda con 3.100 habitantes, serán los beneficiados. Otra obra importante ha sido la ampliación de 120 metros cuadrados de la sede EVAES La Palma de Puerto Jiménez por 130 millones de colones, para lo cual la caja utilizó recursos del Fondo de Recuperación de Infraestructura. A parte de la población blanca, también va a atender, o sea, es beneficiada más bien la población de la Reserva Indígena de Alto Laguna, que es 9 de Bucleta. La Peña de Burica es una comunidad, son poblaciones que se encuentran totalmente aisladas. La única posibilidad o alternativa de salud que tienen ellos son la caja y los técnicos de atención primaria, con esta nueva edificación, lo que se espera es aumentar las visitas al lugar y poder atenderles en espacios aptos, libres de incomodidades, tanto para el usuario interno como para el externo. En total, 6.700 habitantes se benefician de esos servicios. Parte de la población es de la Reserva Indígena Alto Laguna. Se trata de comunidades aisladas que, por las condiciones geográficas de difícil acceso, duran hasta cuatro horas para desplazarse. Algunas poblaciones del sector de La Palma están ubicados en lugares donde no hay vías de comunicación. El medio común son a través de semovientes, burros, mulas, caballos, bueyes, hasta búfalos. La atención médica a esos lugares, por lo general cuando hacemos las visitas médicas, se hace a través de estos animales o de estas bestias para trasladar lo que son los insumos, los materiales, los medicamentos e inclusive el personal. Por otra parte, la sede de Leváis de Río Claro se reforzó con más personal encargado de la consulta vespertina, con horario de lunes a viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Este servicio beneficia a los 13.652 habitantes del distrito de Huaycará. El equipo está integrado por un médico, un técnico de redes, un auxiliar de enfermería y un asistente técnico de atención primaria. El equipo está integrado por un médico, un médico, un médico, un médico, un médico, doctora.